Bueno chicos, estamos en el Skytree y esta torre pues os vamos a enseñar cómo subir. Nosotros vamos a intentar subir hasta el último piso. Hay dos plantas, el Tembo Deck y el Tembo Gallery. El Tembo Deck está a unos 350 metros y el Tembo Gallery sube hasta arriba del todo, 451 metros. Así que vamos a ver si lo conseguimos y os enseñaremos qué se ve desde allá arriba. ¿Queréis subir allí arriba? Allí. Pues seguirnos, que quedan 630 y pico metros. Bueno, estamos en la cuarta planta de la torre Skytree de Tokio. Y aquí, como podéis ver, en ese mostrador están los tickets de entrada rápida. El Fast Track solo es para extranjeros o para extranjeros que residan también en Tokio o Japón. Y bueno, vienen a ser unos 1000 yenes o 1200 más caro que la entrada regular. Vale la pena porque se lían muchas colas normalmente aquí, entonces en el Fast Track pues te ahorran las colas. Pero hoy, que es domingo y estamos a las 9 y media de la mañana, hace un día bastante nublado. La verdad es que hemos ido a la entrada de los Individuals y no hay casi cola. Así que vamos, os la enseñamos y la vamos a comprar más baratita. Hay un ticket para la Tembo Deck, que es más bajo, y el Tembo Gallery, que es más alto. Los precios son... No hay nada de cola, así que hay que aprovechar la entrada más baratita. No hay nada de cola, así que hay que aprovechar la entrada más baratita. Hemos llegado aquí al Tembo Deck. Piso 350. Luego iremos al Tembo Gallery. Piso 445-450. Será desde donde se ve el Monte Fuji. Pero que hoy no vamos a ver nada. Bueno, no se ve nada. Está ahí. Ahí al fondo, entre esas nubes. Monte Fuji, que hoy no se ve absolutamente nada. No se ve ni desde ahí. Lo vas a ver desde Tokio. Pocos días. Mira, ahora no se que lo vemos. Tienes que coger la referencia esta del Super Dry Hall. Y... Tirarlo al... Ahí está. El Monte Fuji. Mientras vamos viendo un poquito las imágenes estas de lo que se ve desde aquí, desde el Tembo Deck, os voy explicando un poquito la historia de la torre esta. La Tokyo Skytree era conocida como la nueva torre de Tokio. Que es una torre de radiodifusión. Y además tiene pues este mirador que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Es la estructura artificial más alta en Japón desde 2010. Y tiene una altura de 634 metros. La completaron en el 2012 y fue inaugurada el 22 de mayo del 2012 también. La altura de la azotea son 497 metros. Y la altura de la última planta unos 450 metros. El resto ya pues es la antena. Uno de los propósitos principales de la Tokyo Skytree es ser torre de televisión y radiodifusión. Y es la segunda estructura más alta del mundo después del Burj Khalifa. Marta, ¿los 450 metros o qué? ¿Eh? 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 Sentaremos. Otra vez explicamos. Mira, la primera va a ser sola. Mira, el ascensor de la Hello Kitty. ¿A ver una foto con el Hello Kitty? ¿A ver una foto con el Hello Kitty? ¿Qué es? ¡EL8,7,500€. ¿Qué es esta actividad en Japón? Recuerda la sala de ventas. La En el blog tenéis todas estas fotos de 360, de abajo, por abajo, por arriba, por todos los lados. Bueno chicos, salimos del edificio Skytree por la tienda, como suele ser en estos edificios, y iremos aquí abajo al centro comercial que hay en las plantas inferiores. Son cuatro plantas de centro comercial, entre ellos la tienda Pokémon, que tenemos que ir, nos lo ha pedido nuestro hijo y no le podemos faltar la palabra. Espero que os haya gustado el vídeo, hemos querido hacer un vídeo sobre una de las torres más altas del mundo, creo que lo hemos conseguido, si os ha gustado un like, suscribiros al canal y toda la palafernalia hasta que siempre digo la campanita sobre todo y esperar el próximo vídeo que seguro que será pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!